Vamos arriba esta noche carajo Amor, amor Amor, amor Por su amor Has hecho cosas que jamás harías por mi Dales las mismas que de donde hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones Amor que él te lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Y entonces suena de marromper mi corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no mueve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rallándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito y Messi se robó mis sueños Por tu amor renuncié a mi vida por vivir tu vida Rematé mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo de contárselos a él Te odiaré Si no vuelves no hay remedio Te odiaré Aunque parezca absurdo el tiempo te amaré Pues está claro no puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rallándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito y Messi se robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Y ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rallándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito y Messi se robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Ja, ja, ja Ja, ja, ja ¡Gracias!